Digger y Splat Hacen lo que les gusta más En la casa más ruidosa de la ciudad Cuidado, vuela un juguemóvil por allá En todas partes vamos a escuchar Juega y descubre con Digger y Splat Creciendo ¿Lo marcaste? ¿Lo marcaste? ¡Lito! Mira, la Cruz Negra de Diddy a los seis años Mira mi Cruz Roja, soy mucho más alto que tú Bien, bien, es mi turno ¿Quieres medirme, por favor? Muy bien, Splat, si realmente lo quieres ¡Ponte! ¿He crecido? No, mides lo mismo que el año pasado Oh, ¿y qué esperabas? Eres un juguete El año que viene usaré chancos ¿Conejito Splat? Oh, en el cuarto de al lado hay alguien más alto que todos nosotros Lo sé, es extraño, pero cierto ¿Cómo alguien puede ser tan gigantesco y tener solo un año de edad? Y es tu hermano menor, eso es lo más extraño No, es pequeñín, quiere jugar ¡Ah, Splat! ¡Oh, caracoles, quiere jugar conmigo! Yo lo cuidaré No tienes que tener miedos, Splat, es solo un bebé Sí, lo sé, pero es un gigante bebé monstruo ¡Eh, adivinen! Pequeñín intenta caminar ¡Oh, lo que faltaba! ¡Me esconderé! ¡Un día me va a arrancar las orejas! ¡Oh! 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 Hola, chicos Parece que hoy vamos a hablar sobre el crecimiento Aprenderemos sobre plantas y animales Bebés, niños, adultos y familias Les mostraré a Pequeñín Es nuestro hermano y es probablemente el bebé más grande de todo el mundo ¿A ti, qué eres? ¿A ti, ti? Ven aquí, Pequeñín ¿Vamos? ¡Vamos, Pequeñín! ¡Ven a jugar! No consigo que Pequeñín salga Y es muy grande para cargarlo Bien, ¿por qué molestarlo? Bien, le encanta este móvil Yo se lo hice Es su juguete favorito Veré si puedo sacarlo de ahí Vamos, Pequeñín Eso es Te encanta tu móvil Bien, sígueme No, 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 Pequeñín ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Caracoles no funcionó! Lo intentaré Vamos, Pequeñín Ven aquí Ven aquí, Pequeñín Dale un abrazo a Diddy ¡Ah! Cuidado, Diddy Los bebés necesitan que los abracen ¿Verdad, Pequeñín? ¡Pla! Se arrancará la cabeza si no tienes cuidado ¡Oh! ¡Oh! ¡Didi! Bien, Pequeñín Ya basta Abajo ¡Bájame! 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 Este es mi árbol familiar Esta es mi madre Su madre es mi abuela Y su padre es mi abuelo Ese es mi padre Y esa es su madre Y ese es su padre Son mis otros abuelos Mamá y papá tienen tres hijos Ese es mi hermano mayor Y mi hermano menor Y además hay otro más Y esa soy yo Esta es mi familia Robofag, por favor, conéctate Robofag, conectándose ¿Qué puedo hacer por ti, Splat? Quiero saber por qué Pequeñín es tan grande Lo siento, Splat No puedo contestarte No lo sé Será el bebé más grande del mundo Bien Entonces, ¿puedes decirme otra cosa? Muy bien ¿Qué pasa cuando nacen los bebés? Depende ¿Qué clases de bebés te interesan? Todos Bien Diferentes animales vienen al mundo de formas distintas Como los pájaros Los bebés pájaros nacen de huevos La mamá y el papá pájaro se sientan sobre los huevos para mantenerlos calientes Dentro de cada huevo el bebé se hace cada vez más grande Cuando llega el momento, el bebé usa su pico para romper el cascarón Algunos animales tienen muchos bebés al mismo tiempo Esta es una camada de perritos ¿Cuántos ves? Eh, uno, dos, tres Los humanos generalmente tienen un bebé Pero a veces nacen dos Son mellizos Ah, recuerdo cuando dije que era bebé Era un verdadero monstruito ¿Sabes qué es lo sorprendente, Splat? La forma en que los bebés aprenden cosas Algunos lo hacen muy rápido y otros más lento La mamá tiene que cuidar a sus gatitos durante ocho semanas Pasa mucho tiempo lamiéndolos para mantenerlos limpios Este caballito acaba de nacer Tiene un solo día y ya camina Pero los humanos necesitan a sus mamis y a sus papis mucho más tiempo Casi todos los niños necesitan un año para caminar Sus mamis y sus papis los cargan ¿Alguna pregunta más? Por ahora no, gracias Muy bien Robofag desconectándose Adiós Hola ¿Quieren ayudarme a que crezcan algunas semillas? Porque los animales no son los únicos que crecen Las plantas también La diferencia es que las personas y los animales necesitan comida para crecer Pero las plantas necesitan luz de sol, agua y aire Estos son los frijoles Los saqué de la cocina Lo que haré es poner este papel secante en el frasco Y poner el frijol al costado Si ustedes estuvieran aquí durante los próximos 10 días Verían a una hermosa planta con raíces salir de este frijol Pero como no estarán, le pedí a Splat que haga un poco de magia rápida ¿Verdad, Splat? Así es, Didi, y aquí está ¿Qué es eso? Es la poción para hacer crecer plantas a gran velocidad del conejo Splat ¿Cuánto necesita una semilla normal de 10 días? Sí, 10 Entonces pon 10 gotas en la jarra y listo Drip, drop, drip, drop, tripertí, drip, drop, 9, 10 ¡Listo! Sí, ahora nos dejamos en un lugar bien protegido ¿Está bien? Esperemos con paciencia y veamos qué pasa ¡Ese sorprenderá! Escuchen, chicos Splat hizo un poco de magia Usó una poción mágica para que crezcan las plantas En su casa, a menos que tengan un conejo mágico a mano Tienen que mirar y esperar 10 días Pero es más divertido así Gracias, gusano Y es verdad En ese momento la semilla ya empezó a crecer ¡Mira! ¡Mira! ¿Puedes ver ese pequeño brote verde? Es el principio de una nueva planta ¡Es sorprendente! ¡Sí! Acabo de escribir un poema sobre cómo crece cierto animal ¿Quieres oírlo? Me encantaría, Digger Debes adivinar quién soy, ¿está bien? De acuerdo Es una especie de poema canción, así que tendré que cantarlo Un pequeño huevo fui, entre muchos otros más, en la laguna Hasta que en un buen momento todo comenzó a cambiar Todo cambió y yo no entiendo Hoy tengo cola negra y mi cuerpo es redondo Y yo tengo dado en mi laguna Insecto yo no soy, tampoco soy un pez Ahora soy un renacuajo No dejo de cambiar Me estoy volviendo verde El color de este pez Tengo patas traseras Y también delanteras ¿A dónde va a parar mi cola? Con mi ronca voy Mis ojos alzones Estoy entre las piedras Atrapando moscos voy Con mi larga lengua hoy Mi Dios creo que una rana soy Claro que es un sapo Lo supe todo el tiempo ¿Y por qué no lo dijiste, Guzzi? Porque yo disfrutaba muchísimo del poema Fue muy... Sapístico ¿Lo ves, Pequeñín? Tú y yo nos parecemos Mira Los dos tenemos manchas amarillas Tenemos las mismas orejas Casi los mismos ojos Solo que tú eres un poco más grande que yo Didi Didi también se parece Porque es nuestra hermana La misma nariz Los mismos dientes Tú y ella tienen manchas rosas Como papi Papi Eso pasa en las familias No somos exactamente iguales Pero tenemos los mismos rasgos Cualquiera sabe que somos hermanos Con solo mirarnos Pero nadie, nadie, nadie Supone que tú eres el hermano mayor, Ginger Nosotras somos una gran familia ¿De veras? ¿Cuántas son? Mira Nuestro panal es una gran familia ¿Verdad, hermana Seymour? Así, así pasa con las abejas La abeja reina es la madre de todos Por eso tengo miles de hermanos y hermanas ¡Qué increíble! ¿Y cómo hacen para sentarse a la mesa? Eso no es nada Imagina lo que es comprar regalos Para el cumpleaños de todos Con un año ya camina A los dos puedes hablar A crecer A crecer A los seis puedes correr. A los cuatro divertirte. A crecer. A crecer. A los cinco vas a la escuela. A los seis te sientes bien. Los siete son geniales. Los ocho no lo son. A crecer. A crecer. A crecer. A crecer. Cuando tu tía y tu tío dicen que grande están. A crecer. A crecer. Y tu abuelo ya te dice, está pesado para ser cargado. A crecer. A crecer. Puedes vivir con tu mamá. O tu tía o tu papá. Es la gente a la que amas. Esta es tu familia. A crecer. A crecer. A crecer. A crecer. A crecer. ¡Sí! 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 Me atrampó. Me está abrazando. ¡Socorro! ¡Vamos, pequeñín! ¡Vamos, suéltalo! ¡Ya déjalo! ¡Vamos! ¡Socorro! ¡Sí! No, 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 ya basta. Déjame, pequeñín, aléjate. Me haces conquillas. ¡Vamos! ¡Rápido, debo escapar de pequeñín! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! Un paseo en el juguemóvil es la única solución. ¡Contemos! ¡Sí! ¿No? ¿A dónde vas? ¡Oh, no lo sé! ¡A dar un paseo! ¿Puedo ir? ¡Sí, sube! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¿Ajustaste tu cinturón? ¡Sí! ¡Dos! ¡Uno! ¡Me encanta esta parte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué gran estómago tiene esa señora! Porque está embarazada. Tiene un estómago grande porque hay un bebé dentro de ella. ¿Cuándo salga? Tu bebé va a ser como este. La mamá lo alimentará solo con leche hasta que crezca bastante para comer alimentos de bebé. ¿Y qué hacen luego, eh? Los bebés aprenden a caminar y a hablar. ¡Oh, pequeñitos! ¡Esa es una escuela! ¡Parece mi escuela! Oye, ¿qué haces cuando vas a la escuela, eh? ¡Oh, leer! Escribir, matemática, jugar y aprender música. Es mucho más trabajo, pero es divertido. Y puedo jugar en los recreos. Voy adelante. Adolescentes. Son los chicos grandes. Casi tan grandes como los adultos. ¡Adultos! Mamá, sí, papá. ¿Qué edad crees que tienen, eh? ¿Cuántos años crees tú? No lo sé. Un día tendrás esa edad, Didi. Sí. Vamos, Splat. Quiero ver cómo va la planta. Vamos a casa. ¡Sí! Nos gusta ser abuelas. Tengo un hijo adorable. Y yo una hija adorable. Tenemos una hermosa familia y tres nietos preciosos. Somos grandes amigos. ¿Cuántos años tienes, pequeñín? ¿Cuántos años? Uno. Tienes uno. Bien. Uno. Uno. Bien. ¿Y qué edad tengo yo? Uno. No, no. Siete. Bien. Ahora dime. Tengo siete ahora. ¿Qué edad tenía hace un año? Uno. No. Una vez más. ¿Qué edad tenía hace un año? Sí. Uno. Bien. Veamos. Siete menos uno es seis. Tengo siete ahora. Hace un año tenía seis. Ah. Digi. Digi. No, no, no. Abajo, pequeñín. Abajo, abajo. Veamos otra. Bien. Ahora tengo siete, ¿verdad? Sí. No. Siete. Siete. ¿Qué edad tenía hace dos años? Uno. No. Tenía cinco. ¿Entiendes? Siete menos dos es cinco. Siete menos dos es cinco. Ah. Ah. Digi. 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 No, 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 pequeñín. Ruéltame, ¿no? No, 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 no. Oye, oye. Una última pregunta. Espera. Recuerda, pequeñín. ¿Qué edad tengo? Uno. No. Siete. Tengo siete. ¿Qué edad tenía hace seis años? Ah. Digi. Siete menos seis. ¿Cuánto es? Uno. Uno. Eso es. Siete menos seis es uno. Muy bien, pequeñín. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Oh, vamos, pequeñín. Es hora de tu siesta. A es de Ananá. B es bravucona. C es muy coqueta. Y D es una dulce letra. E es muy esbelta. G es flaca y fina. G es muy gruñona. Y H es humorista. Y siempre si quiere ir. J es muy cocosa. K practica karate. L es muy liera. M es como mamá. Y N dice no. Brilla como oro. Y P es muy popular. Q es muy querida. R es muy real. S no es muy sabia. Y T es para ti. U es la única. Y B no ve muy bien. W es dos veces B. X toca el xilofón. Ya quedan solo dos letras. Y K juega yo-yo. Z es la que falta. Y el alfabeto terminó. Hola a todos. Estoy con mis amigas las abejas. Hola. Díganme. Ustedes tienen la misma edad, ¿verdad? Sí. Somos casi iguales en todo. ¿Qué edad tienen? Diez días. Once. Diez. Una semana y media. La mayoría de la gente cuenta su edad por año, ¿saben? ¿Saben cuántos días hay en un año? No. ¿Qué es un año? Bien. Miren esto. Pequeñín finalmente se durmió. Me alegro porque tengo que hablar con Robofact. Silencio. No quiero despertarlo. Contacto, Robofact. Robofact conectándose, Digger. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué es un año? Trescientos sesenta y cinco días, Digger. Trescientos sesenta y seis algunos años. Sí, Robo. Pero ¿por qué es así? Ah, ya entiendo tu pregunta. Es una buena pregunta. Vivimos en el planeta Tierra. La Tierra gira sobre sí misma una vez por día. Al mismo tiempo, viaja en un gran círculo alrededor del Sol. Y la Tierra necesita trescientos sesenta y cinco días para dar esa vuelta. A eso le llamamos año. Tengo cinco años. Pero la Tierra nunca se detiene y sigue viajando vuelta tras vuelta. Ahora tengo seis. Y cada vez que la Tierra da una vuelta, todos tenemos un año más. Ahora tengo siete. Oh, gracias, Robofact. Eres bueno contestando preguntas. Gracias, Digger. Me encanta ayudar. Fin y fuera. Hola, Digger. ¿Te volvimos? Hola. Oh, no. Pequeñín ya se despertó. Oh, no. Entreténlo, Digger. Haz algo. Oh, por favor. Oh, ya voy. Bien, pequeñín. Está bien. El gusano de la biblioteca nos leerá un lindo cuento. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Así que quieren escuchar un cuento, ¿verdad? Oh, sí, por favor. Bien, observé que pasaron todo el día aprendiendo cómo se crece, se envejece y se cambia. ¿No es así? Sí, es cierto. Bien, tengo un cuento que trata sobre eso. Se llama El patito feo y empieza así. Una mañana de primavera, la mamá pata estaba sentada sobre los huevos. De pronto los huevos empezaron a romperse y aparecieron cinco hermosos patitos amarillos. Y entonces el huevo más grande empezó a romperse. Adentro estaba el pato más raro que mamá pata había visto. Cuando volvieron a la granja, todos los otros animales empezaron a burlarse del patito feo. Mamá pata le dijo que los ignorara, pero él se sentía muy infeliz. ¿De dónde sacaste esas raras plumas grises? No creo que seas un pato. El patito feo abandonó la granja para buscar su verdadera familia en los pantanos. Luego, una mañana de primavera, vio a muchos cisnes blancos deslizándose por el agua. ¡Qué bellos eran con sus largos cuellos y sus fuertes alas! El patito feo nadó hacia ellos y lo recibieron como si lo conocieran. Él vio su reflejo en el agua. Ya no era el patito feo. Era un cisne. Volvió a dormirse. Ahora, mira esto. Oh, mi poción mágica funcionó esta vez, ¿verdad? Parece que estuviera en la tierra, con raíces y todo. Por supuesto. Una planta sin raíces es como un monstruo sin boca. Con ellas obtienes alimentos y agua para crecer. Con un año ya caminas. A los dos puedes hablar. Agredir. Agredir. A los seis puedes correr. A los cuatro divertirte. Agredir. Agredir. A los cinco vas a la escuela. A los seis te sientes bien. Los siete son geniales. Los ocho no lo son. Agredir. 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 Cuando tu tía y tu tío dicen que grande están. Agredir. Agredir. Y tu abuelo ya te dice, está pesado para ser cargado. Agredir. Agredir. Puedes vivir con tu mamá. O tu tía o tu papá. Es la gente a la que amas. Esa es tu familia. Agredir. 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 Sí. Sí. Sí.